Caracacay, 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 caray, coco Oh Mario, ¿qué andas penando sin un motivo mayor? ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol Y de la vida hay que reírte igual que yo ¡Ja, ja, 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 caracacay, caray, coco! ¿Qué te importa si la mina del burincha ente pianto Y te traicionó el amigo y la timba te secó Si el destino que es criollazo, un fiel y vengador Ha de darnos contra el suelo a la ingrata y al trancor Suelen, suelen los violines que se alarga el baño Que la música se olvidó y el olvido la insinuó Que ha de darte la alegría y el consuelo y el dolor Para que a ti vos me rías igual que me río yo Cacaray, cacay, cacay, caracacay, caray, socorro Otario, que andas penando, sin un motivo mayor ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol Y de la vida hay que reírte igual que yo Cacaray, cacay, cacay, caracacay, caray, socorro